Hola, aquí para una nueva reseña de películas. Esta vez es una película animada que me gustó hacerlas en español y justo cayó en el día en español. La película de hoy es Moana, la última película de Disney, aunque no de Pixar. Aunque ya sabemos que Pixar fue adquirida, no me acuerdo en qué año, no hace mucho por Disney, es bien sabido que también, que ahora Pixar la verdad no se está esforzando tanto con sus títulos y todo el mundo espera que Cars 3 y Coco, que salen este año, sean como el renacer, digamos, de Pixar después de bastante tiempo, después de Toy Story 3, creo. Porque después han tenido algunas películas, pero este año Finding Dory no logró ser nominada a los Oscars, algo que habla no muy bien de los estudios Pixar. Y bueno, aunque Inside Out fue una película bastante bien recibida, ganó el Oscar, en fin. fue como una isla, digamos, entre las cosas, ya que justo antes, creo que justo antes de Inside Out habían tenido éxito películas como Big Hero 6, como Frozen, en fin, otras películas de otros estudios y Laika, por ejemplo, ha hecho Coraline, ha hecho otras películas, digamos, alternas a lo que es el gran imperio de Disney y lo que fue el gran imperio de Pixar, y parece que se han ido un poco a menos y que Disney ha sacado mucho de Pixar, pero Pixar no ha sacado mucho de Disney. El caso es que tenemos a Moana, la nueva, entre comillas, princesa. Ella, en la misma película, dice que ella no es una princesa y técnicamente no lo es, pero seguramente el marketing de Disney dirá que sí, sí es una princesa. Bueno, la película, en resumen, cuenta la historia de la princesa, de la princesa, de Moana, precisamente. Y es una niña que crece en una isla del Pacífico, aunque se nos dice el nombre de la isla, pero obviamente es una isla inventada para aglomerar, digamos, todas las culturas de Polinesia, Micronesia, en fin. El hecho es que ella crece en esa isla y siempre le han prohibido ir al mar hasta que en un momento la isla empieza a morir lentamente, pues no hay que comer, los cultivos sí se están dañando, no hay peces, en fin. Entonces, bueno, su abuela le revela la verdad de su tribu, que es que eran viajeros, y ella se aventura por fin al mar a pesar de los peligros, a pesar de todo lo que le han dicho, y tiene que ir en busca de un semidios llamado Maui, con la voz de Dwayne Johnson, o La Roca, si lo conocen mejor de esa manera, que también estará en Baywatch este año, por si acaso, y tiene que ir en busca de él para que él regrese a una piedra que robó a una diosa de una isla. Básicamente esa es la historia de la película, y básicamente esa es la película, no sucede mucho más, aunque hay escenas un poco divertidas, y los personajes, hay que decirlo, están muy bien dibujados, pero no me refiero a la animación, me refiero a, está muy bien el marco, digamos, del personaje, cómo está escrito, cómo está creado, cómo su personalidad, todo es muy bien definido, y creo que Disney siempre ha logrado eso muy bien, por ejemplo, en Zootopia también lo hacen bastante, o Zootropolis, si la vieron con ese título, también tiene eso que tiene unos personajes muy bien definidos, unas personalidades muy bien enmarcadas, y en Moana se ve muy bien, es una chica básicamente curiosa, que es así porque nunca la han dejado ir más allá, seguramente si la hubieran dejado ir más allá no sería curioso, entonces, y Dwayne Johnson, o bueno, digamos Maui más bien, es este héroe más grande que todo, y que cree que es, digamos, el centro del universo, pero se da cuenta que en verdad nunca lo ha sido, o de hecho ya lo sabía, entonces, y esos son los dos personajes principales, la verdad, todos los demás son personajes muy secundarios, incluso el gallo, que creo que se llama Heihei, el gallo de Moana, que todos pensábamos por las promociones de la película que su mascota iba a ser el cerdo, pues no, es un gallo, es un gallo bastante idiota, y un gallo que hace reír, de hecho es un, creo, ese personaje ayudante, digamos, entre comillas, porque no ayuda a nada ese personaje, esa mascota de la princesa, como lo dice Maui en la misma película, me parece muy superior a otras mascotas de otras princesas, la verdad, como el reno, o el mismo Olaf de Frozen, o no me acuerdo cuál era la mascota de, ah bueno, el mapache, el colibrí de Pocahontas, o en fin, tantas princesas con tantos animales, creo que es bastante efectivo, porque no hace nada el gallo, no ayuda, solo en un momento de la película ayuda, y el resto es completamente inútil, entonces es bastante gracioso, porque creo que le da a los niños una idea bastante buena, de que no todo el mundo está hecho para hacer grandes cosas, de gente que no hace mucho, básicamente, y eso está bien, porque así somos, la verdad, por mucho que se le quiera forzar a todo el mundo, a ser lo mejor del planeta, las personas, no todas pueden ser lo mejor del planeta, hay unas que tienen que ser menos, o tenemos que ser, no mucho como las demás, entonces, creo que es una bonita manera de ponerlo en una película de niños, obviamente la animación de esta película es fenomenal, creo que se había visto desde los videos de promoción, antes del estreno de la película, el agua ha mejorado mucho, desde Buscando a Nemo, esa fue la primera vez que vimos como un mundo acuático, bastante bien elaborado, y en esta película es fantástica, la elaboración del agua, los escenarios en las islas, porque, bueno, hay varias islas, el diseño de personajes está muy bien logrado, en cuanto a animación, es una película impecable, aunque la verdad, no hay innovación en la película, no es nada que no hayamos visto antes, el agua, digamos, es un poquito de avance, pero de resto, creo que hemos visto, todo lo que vemos aquí, lo hemos visto antes, es una película corta, basta del tiempo, es bastante acorde a los niños, creo que los niños, no aguantan una película de más de una hora y media, y esta película dura exactamente eso, si no estoy mal, las voces están muy bien logradas, obviamente más que todas las de Dwayne Johnson y Auli Cravalho, si no lo estoy diciendo mal, que son chicas hawaianas, de hecho, y la eligieron expresamente para este papel, y ojalá tenga bastante éxito en la industria, porque no solo en lo de voz, sino también como actriz, porque tiene una muy bonita voz, y no sé si es ella la que canta en todas las canciones, creo que en algunas y en otras no, pero creo que ahí tiene un futuro claro, y Dwayne Johnson pues lo eligieron, porque es Dwayne Johnson, y él se hace elegir a las películas, está de hecho ahora queriendo ser un superhéroe, y seguramente le van a dar el papel, entonces no tiene nada de sorprendente esa parte, me gusta bastante que Disney esté tratando de explorar otras culturas, sin explotarlas las culturas, aunque hubo una gran controversia con un disfraz que sacaron de Maui, no voy a poner la foto porque no quiero generar más controversia, pero era un disfraz de Maui para niños, y obviamente niños de otras razas se lo podían poner, entonces era un poco, no era muy sensible con la cultura polinesia, y bueno, polinesia e insular de todo el Pacífico más o menos, entonces a pesar de eso lo hace muy bien Disney, creo que dignifica bastante a culturas que la verdad, la mayoría del planeta no conoce, no sé que también le fue a esta película en los países del Pacífico, pero ojalá, esperaría que bien, esperaría que los niños y las niñas de esa región y de todo el mundo, vean ejemplos en esta película, sobre todo de cuidado del medio ambiente, de apreciar a los mayores, o sea, quiere decir a los mayores, a los abuelos básicamente, en cuanto al respeto y eso, y lo que siempre hace Disney, que habla de la amistad, habla de enamorar a los padres, habla de emprender tu propio camino, y de todas estas bonitas ideas, que a veces son difíciles de realizar, pero es bueno decirle a los niños que lo pueden hacer, para que no crezcan con impedimentos mentales, podríamos decir, no queremos que tengan barreras adentro, sino que las barreras tienen que encontrarse más en la vida, y ojalá derrumbarlas en la vida, creo que es una película bastante bonita, pero como dije antes, no es una película innovadora, no es un cuento completamente fantástico, eso sí me encantan mucho las animaciones, hay una diosa en una parte, es increíble, el monstruo de lava, es increíble, los piratas cocos, son bastante entretenidos, la animación es bonita, y la historia está bien, ahora sí ilustrada en cuanto a storyboard, se nota que el trabajo fue bastante duro en ese sentido, pero no es una historia nueva, no es una historia revolucionaria, digamos, no va a cambiar nada en cuanto al mundo de la animación, y lo único que de pronto sea diferente, es que se nota mucho que están volviendo a traer las canciones a Disney, hubo un momento cuando Pixar era la mayor cadena de producción, digamos, que las canciones se fueron, todo es la idea de la animación musical, cayó un poco en desgracia, de hecho mi película favorita de la época anterior musical de Disney, era Los Centro de Dálmatas, donde no hay canciones, o sea, si hay, me imagino que hay una, si hay una, entonces que es la que canta El dueño de los perros, de resto no hay, y nunca me gustaron las canciones muy musicales de Disney, pero ahora estamos viendo eso, en Frozen hubo algo, aunque no era tanto como aquí, pero aquí cantan cada dos por tres, y creo que es bastante curioso que pase eso, el mismo año que está La La Land, como la película más importante de la temporada, entonces creo que, creo que Disney está dando pequeños pasos para volver a la animación musical, pero creo que no lo deben hacer demasiado, o si no van a cansar a un público que estaba siendo atraído a la animación, y no olvidemos que, aunque este tipo de animación, la Disney súper clásica de princesas, digamos, sí es para niños, pensada para niños, la animación en general ya no es así, Kubo y las dos cuerdas, que hice una reseña hace poco, no es totalmente una película para niños, Toy Story 3 no era una película para niños, en fin, creo que tengo que buscar una que estaba nominada también a los Oscar, no recuerdo el nombre, es una película suiza, no es para niños, tampoco es animación con stop motion, la Tortuga Roja no es para niños, las de Studio Ghibli no son para niños normalmente, entonces creo que Disney tiene que tener cuidado de no alienar a la gente, volviendo otra vez a la fórmula pasada, tiene que regenerarse, o sea, tiene que llegar a un término medio, diría yo, además de eso, la música está bastante bien hecha, aunque, lo que digo, un poco demasiado, pero la banda sonora está bien, el trabajo de las canciones está muy bien logrado, y pues está nominada, de hecho, una de las canciones de Moana, tal vez la gane, o probablemente no, porque Lala va a ganar las dos categorías de música, claramente, en animación es poco probable, ya que su utopia es bastante, es mucho más fuerte, y la segunda sería Cubo y las dos cuerdas, entonces no creo que Moana tenga posibilidades, pero estos dos premios le dan un mayor perfil, y obviamente todavía están muchos cines alrededor del mundo, entonces va a seguir ganando dinero, lleva más de medio millón, medio millón, perdón, de dólares, entonces, medio billón de dólares, o sea, 500 millones, 585 millones de dólares, creo que van para Moana, entonces creo que eso está bastante bien, bueno, en todo caso, esta ha sido mi reseña para Moana, por favor, den like, den me gusta, comenten si han visto la película, qué opinaron, compartan esto en sus redes sociales, y suscríbanse a mi canal, en este botón de aquí, y aquí pueden ver mis dos videos pasados de reseñas en español y inglés, busquen también la lista de reproducción con todos los videos, muchas gracias, y hasta luego.